A ver esos pañalitos pa' bailar esa cueca Cuando salgo de mi rancho Me voy al bar de campear Con mis caballecillas Y un lazo pa' enlazar Con mis caballecillas Y un lazo pa' enlazar Mi pelito me acompaña Lugo hacia el quebranchal A correr una estandera Para llevarla al corral A correr una estandera Para llevarla al corral Son coche de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un dije plan Nunca se da por vencido Hay que ser un dije plan Somos hombres de mi tierra Que nunca voy a olvidar Nosotros Nosotros somos chaqueños Y eso entiéndanlo Como nuestra lengua lo explica Nuestra tierra chica Pero algún día Algún día de ser mayor Y hemos nacido entre medio De duranillo De duranillo Balas y quebrachal Aunque se ordeña la madrugada Y se echa una apialada En cualquier corral Ni la vibra no pica Ni cama no está frente al sol Somos duros como el quebracho Y lucecitos Lucecitos como el micol Somos gente humilde y sencilla Libres como el pájaro en el cielo Y nuestra música De llegar a todo el mundo Porque somos bendecidos Por el Tata Dios Y yo, y yo me hice cantor Porque así lo quiso Dios Para expresar en mi canto Las costumbres del hombre de campo Soy chaqueño Pego el grito donde quiera Y llevaré siempre en alto Las costumbres, las costumbres de mi tierra Cuando salgo de mi rancho Me voy al norte a campear Con mis caballos y lagos Y un loco para aplazar Con mis caballos y lagos Y un loco para aplazar Mi perrito me acompaña Mundo hacia el de brachar A correr una estamberra Para llevarla al colar A correr una estamberra Para llevarla al colar Con los costumbres de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un de atrás Nunca se da por vencido Hay que ser un de atrás Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la Son costumbres de mi tierra Porque nunca voy a olvidar Que lindo se pone el chaco Para enamorar Cuando salen las chinitas Todas a bailar Y yo este que pido cancha Para zapatear Mientras suenan los violines Y el lombo retumba su compás Y mi pago no hay tristeza Toda esa alegría no más La veo mi china dolorosa Y hermosa en cada vuelta que da Ese carmín de su boca Me enamora más y más Osito, rodillo, suelo La primera ya se va Que venga la que falta Se acomodan las parejas Para segundear Este gatito chaqueño Churro pa' bailar Que linda que está la fiesta Gritaban por ahí Que lindo baile ese criollo Que la sangre de basura Tiene al fiel ralpi de palmas Sus botas al zapatear Enamoró esa mocita Con su calencia y su vida Que antes de que aclare el día Conmigo la de llevar Que lindo se pone el chaco Para enamorar Para cantar chaqueñamente Alcanza con mi voz Sencilla y fuerte Sencilla y fuerte ¡Eso es cierto! Como el zorzal alegremente Dedica su canción Al árbol verde Gredosa voz La del camino Tiene el mismo color El canto mío Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Ya que me amé Tiene el mismo color 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 Tiene el mismo color